Hablamos ahora de que los tres pasos fronterizos de Guatemala con El Salvador se encuentran bloqueados, lo que ha provocado que varias mercaderías que salen de Guatemala hacia El Salvador y otros destinos de Centroamérica se encuentren varados a esta hora. Y es que manifestaciones de exmilitares en el vecino El Salvador ha provocado tal congestionamiento en los puntos fronterizos. Los tres puestos fronterizos que conectan a El Salvador con Guatemala han sido bloqueados por exmilitares del vecino país. Según han informado medios de comunicación salvadoreños, las fronteras, las chinamas, la hachadura y el amarillo, así como algunos tramos carreteros, permanecen bloqueados por excombatientes del ejército de El Salvador durante la guerra interna de ese país, quienes exigen el pago de una pensión de 700 dólares que se les tendría que haber cancelado antes del 31 de diciembre de 2012. Portavoces de los veteranos de guerra dijeron que al gobierno del presidente Mauricio Funes solo ha beneficiado a veteranos del gobernante Frente Farabundo Martí para la liberación nacional, formado por la antigua guerrilla izquierdista que combatió contra el ejército salvadoreño. Por el lado de Guatemala, el transporte de personas y de mercadería se encuentra varado en el paso fronterizo Las Chinamas, ya que las autoridades han cerrado las fronteras, por lo que empresarios y transportistas ya preven fuertes pérdidas económicas a raíz de este bloqueo en el lado salvadoreño. Los veteranos militares aseguran que continuarán con las medidas hasta obtener algún acuerdo con el ejecutivo de ese país.